La vida no es justa al ser una deidad pensé que no tendría problemas fue una ingenua y no entiendo por qué mi padre me quiere obligar te contaré necesito a alguien que me escuche soy aqua una diosa que logré estar en lo más alto de la jerarquía divina pero como siempre hay alguien que está por encima de ti bueno yo quiero explorar los mundo de los mortales pasar diversión hacer amigos pero como mi trabajo no puedo me aburre pero estaba bien hasta que ese día llegó mi padre un dios supremo el cual está en entre los 10 más poderosos me dijo que en unos meses me voy a casar rápido meneje pero él me obligó yo quería conocer a la persona indicada que me hiciera feliz ahora tendré que casarme con alguien que no amo para siempre eso me destrozó mi padre piensa que soy inútil y la única manera de dejarlo de ser tengo que darle un nieto más digno que yo bueno eris gracias por escucharme quería desahogarme un poco aqua desde ese día en su tiempo libre visita el mundo mortal y observa a los humanos hasta que noto a un chico pelicastaño muy apresurado que casi la tira pero lo raro que lleva adornos románticos ella imagino que algún día encontrará el amor suspira y regresa a su trabajo pero desde ese día observa al chico y noto que era feliz con una mujer chica ella quiera tener esa vida pero faltaban un mes para su boda no deseada ella ya no iba a mirar a los humanos nada más hacia su trabajo tiempo actual albion bueno kazuma en este bosque está bien empezamos con tu entrenamiento deberás sacar mi poder como dragón celestial emperador blanco bueno lo primero es de que pongas una pose épica y pienses en alguien poderoso kazuma así lo que albion le dijo empezó a temblar un poco mientras se concentraban albion quedó sorprendido al primer intento logró el balance breaker su poder causó un cambio climático algunos notaron su poder magico para no tener problemas puso un campo para que nadie sintiera su poder y continuar con el entrenamiento antes de empezar albion nota como kazuma quedó inconsciente era mucho poder esto le sacó una gota de sudor y se pregunta como sacó la armadura aunque se dio cuenta que estaba incompleta albion hablaría con él desde su conciencia y explicarle que tiene que entrenar primero el divino para que pueda controlar el balance breaker kazuma puedes escucharme soy albion kazuma y albion que paso active mi poder y luego no recuerdo nada pues bueno ese fue un error no se pero se supone que deberías de sacar el divino y divide sacred crear que son una alas con eso debes entrenar pero esa sacred crear tiene una evolución el balance break es una armadura en eso albion con su poder crea como es la armadura sorprendiendo a kazuma kazuma pero que demonios fue eso que debo de hacer ahora albion pues no se pasó es la primera vez que pasa esto eres el primer portador en despertar la armadura ya ni mi compañero más poderosos valímir antiguo portador era descendiente del rey demonio original lucifer el dragón lo dijo con nostalgia pero dejando eso de lado kazuma tu armadura está incompleta mira esta armadura le faltan las alas pero mira el lado bueno tu poder está un demonio de clase alta deberías que entrenar mucho para dominar mañana nada más enfócate de sacar el divino y divino una vez que lo saques deberás de practicar albion bueno será mejor que despiertes ya es tarde kazuma despierta y se va a su casa a dormir ya al día siguiente kazuma se puso a entrenar en un mes se puso a entrenar logro controlar el divino y divino te imagínense el entrenamiento de rey dragón tan inc que le aplicó a ise y entonces sigamos la historia podemos notar a cinco chicas quintillizas la cual una se separado en un callejón unos hombres la rodearon vaya vaya que tenemos aquí nos vemos a divertir déjenme desgraciados los hombres sometieron a la chica ella está a punto de ser abusada ella no podía hacer nada pero alguien la escuchó y fue deteniendo a los hombres kazuma dejen en paz a la dama si no se las verán conmigo kazuma detuvo las balas con su mano de una patada de ejo inconsciente a los hombre y con otro golpe mando a volar al hombre rompió la pared y la último no no queda en la mica sorprendiendo a la chica la cual se sonrojo al ver a kazuma como un chico rudo kazuma bueno hermosa dama me pasó a retirar cuídate mucho pero antes de poder irse la chica besa a kazuma en la mejilla antes de irse rápidamente toda esta experiencia le dio una idea a kazuma de hacerse un superhéroe sonaba cliché pero por otro lado sería genial el cual este realizó por medio de una máscara albion vaya que diseño particular kazuma ahora como nos llamaremos no sé pero siento que alguien tiene esa máscara mientras tanto en otro mundo un demonio estornudo dice estás bien vanir pasa algo vanir no es nada lich suerte en tu tienda después te iré a buscar ya quiero probar tus emociones negativas regresamos con kazuma albion dejando eso de lado que te parece si te llamas como mis portadores son conocidos con arcuyukou desde ese día el chico con su máscara y su capa salía ayudando y salvando vidas hasta que su fama creció mucho le decían el dragón emperador blanco porque una vez que derrotaba a los malos sacaba una a las blancas con las cuales se iba volando pero esta fama va a aumentar cuando un acontecimiento sucedió kazuma no puede ser va a dar un concierto necesito boletos vamos albion kazuma salió corriendo para comprar los boletos hasta que se estrello con alguien nino oye idiota fíjate por donde pero se quedó callado al ver al chico y rápido se disculpa kazuma eres esa chica no perdón yo no me fijé donde iba llevo prisa nos vemos nino oye no sabes como se trata una llama quise saber tu nombre ese día a donde vas lo que pasa es que desde ese día quiero saber de ti por favor puedo acompañarte kazuma está bien mi nombre es kazuma pero me dirijo a comprar unos boletos para un concierto de una de mis cantantes favoritas perdón pero quieres acompañarme pero noto que el chico se refería a comparar y hablar en lo que compran los boletos pero la chica se puso feliz ya que pensó que la está invitando a salir narra albion bueno mi compañero compró dos entradas pero la chica al verlo ella sacó más dinero y compró lugares en frente después ellos dos se conocieron más y he notado que la chica está enamorada de mi compañero pero no le he dicho nada así que su rutina es hacer el héroe salir con esa chica hasta que llegó el día del concierto bueno los dejo mi compañero está cambiando para el evento kazuma llegó a un edificio y por medio de un papel pudo entrar hasta que encontró el departamento de nino y se dispuso a tocar sale una chica parecida a nino el cual kazuma pregunta por nino yotsuba ahorita le digo eres novio de nino como te llamas yo soy yotsuba la chica empezó a preguntar de una manera alegre nino bajando le reclama a su hermana pero después coma a kazuma del brazo y los dos se fueron al concierto llegaron en un taxi y al entrar era muy increíble la chica la chica la chica la chica la chica ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 madura. Rápido empezaron los rumores de un chico nuevo pero él los ignoró y va con el director pero él no lo iba a aceptar no tuvo opción que lavarle el cerebro con magia una habilidad que Albion le enseñó y mañana empezaría con las clases que se fueron estudiantes ya se estaban saliendo hasta que notó a Nino con otras cuatro chicas él la iba a ignorar pero el chico lo notó y rápido fue con él lo tumbó al piso mientras ella lo abraza estaba preocupada. Kazuma ya pasó Nino perdóname por lo de ayer no volverá a pasar. Nino eres un tonto tontidieta no sabes cómo me preocupe por ti. Kazuma lo siento mucho Nino haré lo que quieras dime y yo lo cumpliré vamos dime. Nino en este caso quiero una cita ahorita llévame a cine a comer. Kazuma se está por negar pero al ver la cara de Nino le dio un escalofrío así que le da un casco para que se suba en la moto Nino está emocionada ya que se enamoró de Kazuma por tres motivos por salvarla por su aura de dragon y llega a que no lo sabe pero por albion Kazuma libera un aura dracónicas la cual atrae a las hembras y el último motivo parecía un chico malo así como le gustan a Nino. Nino qué significa esto lo dijo una chica con dos estrellitas. Nino eso a ti no te importa si quieren ya se pueden ir sin y voy a salir. Ichukin puedo permitir que salgas con este matón te ordeno que ya nos vayamos dijo mirando la chamarra de cuero de Kazuma más su motocicleta. Nino ya me hartaste que siempre le quieras decir a las demás que deben hacerte lo diré una vez más tú no eres mamá. Ichuki no era violenta pero estas palabras le causaron una rabia está a punto de darle una cachetada pero una mano la detiene era Kazuma que detuvo el golpe y mira Ichuki con seriedad ya prácticamente estaban siendo rodeados por los alumnos mientras sus hermanas miraban sorprendidas. Kazuma no sé cuál es tu problema y no quiero ser grosero pero no permitiré que la lastimes como defensor de la igualdad de género no me importa si eres una chica nadie toca a mí. Nino Kazuma apunto un instinto asesino a la chica la cual empezó a temblar Kazuma al tener su sategrear poco a poco se convertirá en dragón así que es muy territorial. Nino rápido agarra a Kazuma para irse se enciende la moto después irse al centro comercial los dos tuvieron una cita ignorando lo que pasó y Kazuma aprovechando para comprar sus útiles escolares comer con Nino y ver una película de romance él no le gusta pero todo sea por Nino la cual se la pasó pegada con Kazuma después la fue a dejar a su casa y prepárate para mañana Nino entró a su casa ignorando a sus hermanas para encerarse en su cuarto. Nino estaba durmiendo mientras sueña su cita cuando estaban comiendo Kazuma pidió un helado pero lo raro ella se sonrojó ya que era un helado de parejas una vez de comer una cajera del cielo le coqueteó a su Kazuma ella puso sus pechos en el brazo de Kazuma marcando territorio continuaria fantaseando pero ve como un dragón rojo pasó volando en sus sueños ella lo ve con fascinación de gran rojo de xd desde la batalla del triexa no sé cómo alguien fue a otra dimensión me propuse buscarlo pero para no llamar la atención de otros dioses en el multiverso lo hice por los sueños que encontré esta chica de pelo rosa Nino Nakano que sueños interesantes pero note un olor de dragón celestial así te seguiré buscando estoy cerca mi cu estaba en los sueños mientras estaba cantando pero recuerda su héroe Kazuma el dragón celestial emperador blanco mientras recuerda su pelea escucho un ruido al ver noto a un dragón de unos 100 metros color rojo de xd gran rojo de xd te encontré albion oye tu niña conoces el portador de albion el dragón celestial emperador blanco haz un emicú un dragón que sueño fascinante si lo conoces mi héroe y algún día será mi esposo gran rojo de xd ideal grano soy el dios dragón de los sueños el verdadero dragón emperador rojo el dragón de dragón es el dragón del apocalipsis el gran rojo de xd y si soy un dragón verdadero y estoy buscando albion y duele esa esencia de dragón acción emicú si sos genial eres una sacred grea y lo tu portador así como albion lo dijo emocionada gran rojo de xd jajaja lo siento niña pero yo estoy por encima de los dragones malignos reyes dragones los dos dragones celestiales drag y albion y por encima de dios no puedo estar sellado en un engranaje sagrado pero te propongo un apoyo este será el especial 200 suscriptores quieres que ni no tenga una sacred grea coméntelo los quiero muchas gracias por su apoyo la verdad un saludo para sonic ex fanfic dime si quieres hacemos una colaboración gracias nos vemos